Y tú lo esperen que me voy a fijar si estoy en vivo y ya empiezo a esperar. Dale, dale, dale. Sí, estoy en vivo, bueno. Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata la parte 1 de ustedes si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 1. Sam sueña con tener una espectacular fiesta de 15 años. Bueno, les cuento. Sam es una niña y la madre le regala una muñeca, por lo cual ella se emociona. Bueno, se ve que Sam tiene a su padre y a su madre, pero el padre anda metido en cosas turbias. Así que bueno, en la noche viene a asaltarlo y lo quieren quitar del medio. Cuando lo quitan del medio, Sam logra escapar por la ventana y va y se esconde en una caja mientras ella ve todo lo que está pasando. Bueno, los padres fallecen y ella ha salido adelante. Ya ahora no es una niña, ya está grande y Sam para salir adelante se dedica a lavar autos. También Sam va a conocer a Don Evaristo, al cual se le va a esconder en una camioneta y cuando se esconde se pone ahí. Cuando Don Evaristo entra a la camioneta, ahí es donde va a dormir Sam. Y bueno, al otro día Evaristo despierta y ve a Sam, pero le ofrece a Sam que lo ayude. Don Evaristo le quiere dar trabajo a Sam. Si Sam no ayuda a Don Evaristo con el negocio que él tiene, Sam tendría donde dormir y comer. Así que bueno, como se llevan bien, Sam termina aceptando. Ahí termina la parte 1. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Veanse la parte 2. Se los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 2 de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y a ustedes si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso comenzamos con la parte 2. Sam descubre que sus verdaderos padres son ricos. Bueno, les cuento qué trata. Rosario y Andrés no encuentran a la hija. Así que le piden ayuda a la Virgen de Guadalupe y hace aparecer una rosa. Sam empieza a vivir con Don Evaristo. Empieza a cuidarlo y a llevarse bien, pero después de un tiempo él enferma y bueno, por todo esto fallece. Así que bueno, Sam vuelve a la calle y bueno, se ve que un chabón pasa corriendo y bueno, la policía lo estaba correteando. Entonces Sam estaba justo por ahí. La policía la confunde y la trata de raté. Ya saben la palabra. Cuando la llevan a la comisaría, uno de los policías la reconoce ya que, bueno, al parecer Sam tenía a la madre y al padre. No eran los padres verdaderos, al parecer ellos dos se lo habrían robado y bueno, ya tiene a padres verdaderos. Que vendría a ser Rosario y el otro se llama Andrés. Así que bueno, llaman a Andrés porque podrían encontrar a la hija. Bueno, bueno, porque habrían encontrado a la hija. Finalmente le hacen a Denny y todo y es la hija. Así que Sam debe irse con Rosario y a Andrés. El tema es que Sam está a la defensiva porque ella cree que no son los padres realmente. Pero la sirvienta trata de encariñarse un poco con ella y bueno, debe de instalarse y ir, le gustó no, con su verdadero padre. Que siempre la estuvieron buscando. Quién sabe en qué termina todo esto. Véanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video. Vamos a ver a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento que está esta parte de ustedes y les gusta la bien con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzó con la parte 3. Sam prefiere el barrio porque no le gusta su vida de rica. Bueno, les cuento. Andrés le regala un collar de la Virgen de Guadalupe a Sam y bueno, empiezan a llevarse bien. Pero Sam en la comida come con las manos, por lo que a Rosario no le parece. Perdón, Andrés, el marido Rosario, le dice a Rosario que tenga paciencia ya que ella fue una niña en la calle. Entonces, ¿qué puede esperar? Así que bueno, debe de tener paciencia, por lo que bueno. Andrés después, al otro día, habla con Sam en la comida y le dice que va a hacer una fiesta para que conozca a su familia, a los que todo el mundo la estaba buscando y eso. Y Sam va ahí. Pero el tema es que hacen cosas de rico y ella se siente incómodo. Así que bueno, decide irse de ahí. Andrés va con Sam y trata de hacerla entender porque ella no cree que son los padres realmente. Ella quiere volver a la vida de antes. Pero el tema es que son los padres. Bueno, Andrés le muestra prueba a Sam de cómo la estuvieron buscando siempre, de que si no le importaba, ¿por qué la estarían buscando? Así que bueno, también Sam está en la defensiva por eso, pero no le queda otra que creer ya que muestra prueba. También Rosario se va a estar acercando a Sam. ¿Bien? No sé si dije Rosario hace un ratito, pero bueno, está hablando Andrés y Sam de que bueno, como Andrés le mostró prueba a Sam, no le queda otra Sam que creer. Pero bueno, Rosario después intenta acercarse a Sam porque el tema es que Sam ya tenía a su vieja madre. Y bueno, Rosario trata de hacerla entender de que la quiere mucho, de que siempre la buscó, ¿entiende? Y ella debe comprender que es la madre y se quiere acercar a ella para quererla, amarla, mimarla. Pero el tema es que Sam no quiere abrirse un poco a ella. Así que bueno, vamos a ver si se abre o no en la parte 4. Se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 4 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte. Ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no las puedo mostrar acá por temanco. Porque realizando eso, comenzó en la parte 4. Sam descubre que Jacinta era solo la sirvienta y no su mamá. Bueno, les cuento de qué trata. Andrés pone a Sam en una escuela para que estudie y ella se emociona. Poco a poco Sam empieza a querer a sus padres, ¿bien? Así que bueno, ¿pero qué va a pasar? Rosario se va a juntar con Sam y le va a regalar una muñeca a Sam. Y eso hace que ella recuerde a su vieja madre, por lo cual le toca el corazón y va a estar un poco triste. Pero empieza a recordarla y se da cuenta de que Rosario en realidad solamente quiere darle amor. Así que empieza a quererla. También Andrés y Rosario van a ir por ese vestido que Sam quería para hacer su fiesta de 15 años. Y bueno, pasa lo siguiente. Una de las sirvientas que trabaja en la casa de Andrés le dice la verdad a Sam de cómo la madre que se la robó no era la madre, solo era la sirvienta. Trabajaba para ello. Entonces se la robó, ¿entiendes? Pero Sam no le cree a la sirvienta. Pero bueno, ella también va a estar recordando su vieja vida y no le va a quedar de otra que aceptar que fue lo que pasó. Así que bueno, como no le queda de otra, Sam se acerca a Rosario y también va con Andrés. Y finalmente ya, bueno, se abre a ellos y los va a llamar mamá y papá. Finalmente comprende que Rosario no tiene la culpa, que fue víctima de que se la robaron. Y comprende que ellos no son los verdaderos padres y que los otros se los robaron. Y es así, así que bueno. Y bueno, ahí termina el capítulo. Van a ser una familia feliz y creo que va a terminar festejando los 15 años o si no lo hace. Pero bueno, si quieren saber más de esto, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos. Porque yo no cuento todo al 100%, doy algunos detalles. Si lo quieren ver con imágenes, en el canal de ellos y lo ven allá. Ahora, digamos que es over. Porque ya, ya me voy. Hay pocasías así, pero bueno, me voy.